Noticias de última hora, urgente, fuertes lluvias provocan inundaciones en Madrid, una intensa tormenta cayó la madrugada de este viernes en Madrid, provocando problemas de movilidad en avenidas, interrupciones en el metro de la ciudad e inundaciones en estaciones y sótanos, mientras que varias personas atrapadas en coches tuvieron que ser rescatadas por personal de la agencia de seguridad y emergencias madrileña, a primera hora del viernes, una fuerte tormenta a azoto Madrid, perjudicando el tráfico en las calles, perturbando el sistema de metro de la ciudad e inundando sótanos y estaciones, personal de la agencia de transporte tuvo que liberar a varias personas atrapadas en los automóviles, seguridad y emergencias en Madrid, las carreteras M-40A y 2 se vieron afectadas por las torrenciales lluvias, lo que provocó congestiones de tráfico en ambos sentidos y el atasco de algunos vehículos, la línea 7 del metro también estuvo parada durante aproximadamente una hora, hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!